Palomita Cariño que hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño Que hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo No creo que algún día puedas hallar Ese cariño que yo te tengo No creo que algún día puedas hallar ¡Claro que no! ¡Uy! 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 ¡Sola! 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 ¡Hey! Vuela paloma Vuela que vuela Pero regresas tú por aquí Vuela paloma Vuela que vuela Pero regresas tú por aquí Dime razones de mi cariño Que hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño Que hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero Pero tú a mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo No creo que algún día puedas hallar Ese cariño que yo te tengo No creo que algún día puedas hallar ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Uy! 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 ¡Sí! ¡Gracias!